Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de PvP, hacía muchísimo que lo traía, ya sabéis que lo traigo muy pero que muy a menudo Y la verdad, me apetece seguir trayendo PvP al canal, sobre todo con equipos variados, este no va a ser el caso Pero sí que es cierto que os voy a traer el equipito de Escanor de nuevo, ya sabéis que lo último que os traje Fue el equipo de Demon Meliodas más alto, de una forma bastante pocha Tengo intención de acabar jugándolo, de hecho ya os dije que me parece el equipo más chulo que hay Sí que es cierto que tiene sus carencias o tiene sus problemas y es que no me termina de gustar que sea tan pasivo Yo por lo menos tengo la sensación de que se juega muy pero que muy pasivo Y tienes que esperar a que te buffen, etc, y tienes que estar con los taunts y demás Pero este equipo que os voy a traer el día de hoy funciona muy pero que muy bien contra cualquier equipo de meta Incluido contra ese Demon Meliodas modo asalto y es única y exclusivamente por esta Derieri La última vez que os traje este equipo, si no recuerdo mal, os lo traje con Dian Verde Y ahora vamos a ver el funcionamiento de este equipo con Derieri Azul Que es un personaje muy pero que muy interesante para enfrentarnos a los equipos del meta actuales Entre ellos están tanto Lidiosa como Escanor de One Y también obviamente tendríamos por ahí Almeliodas modo asalto, Drole, etc, etc, etc ¿Por qué? Por esta habilidad de aquí que elimina las ventajas en rango bronce directamente En rango plata pues haría lo mismo haciendo más daño Y en rango oro también cancelaría las posturas al mismo tiempo que quitaría las ventajas Así que sin más, vamos a echarnos unas cuantas partiditas No es mi mejor equipo ni muchísimo menos A día de hoy tengo bastantes carencias al respecto del PvP Básicamente porque me faltan muchas skins Ya sabéis que Escanor, pues bueno, desde hace un tiempo llevo muchísimo Ya bastante tiempo, mejor dicho Sin invertir mucho dinero en el juego Y por ejemplo el tema de las armas Sí que lo tengo cubierto, ya tengo todas las armas Y las tengo subidas al tope Y luego me faltarían todos los pelos Que sería lo principal que me debería sacar ahora Tengo por aquí el del Hawk Pass Que lo compraré en cuanto pueda Y el resto los compraré cuando haya rebaja de skins Y el tema de conjuntos me faltan solo dos Que sinceramente no sé cuál compraré Pepe, ¿pero qué hace? ¿Por qué no compraste el de este, el de Navidad? Porque no quería Además recordad que cada X tiempo hay rebaja de skins Y es el mejor momento para compraros skins por diamantes Así que sin más, vamos al lío Vamos a empezar Vamos a echarnos unos PvP Recordad Escanor 1 de 6 Derieri 1 de 6 Gouzer Verde 1 de 6 Y Elidiosa 2 de 6 Es posiblemente un equipo bastante pochillo El que estoy llevando actualmente Pero funciona bien Así que vamos a testearlo Vamos allá Vamos al lío Ya os digo que me gusta mucho el equipo Es cuestión de ponerme a grabar Y estoy seguro de que perderé todas las partidas Pero de verdad que me encanta Me parece muy pero que muy chulo Y más allá de que me gustaría traeros equipos alternativos Equipos aleatorios Que quiero traeros en un futuro Pues la verdad es que bueno Mientras tanto Este tipo de equipos La verdad es que Contreando un poquito el meta Aunque sí que es cierto que vamos Prácticamente meta Pues la verdad es que Me molan bastante Así que vamos a intentar sufrir Hacer sufrir mejor dicho A esos Escanor Que nos encontremos También a esos Meliodas tácticos Vamos a ver que es lo que nos encontramos El día de hoy Lo normal Perdero en CC Voy pochito gente Voy muy muy pochito Encontramos un Kyo con ¿Qué es esto? Lo más normal va a ser perder en CC Pero me acabo de encontrar Con un tío Que no sé Que quiere que hagamos Recordad El armadamiento de Monspeed Si no recuerdo mal Evita que se rellenen Los orbes de movimiento definitivo Mientras Mediante Perdón El uso de habilidades Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser ponernos el Taunt No quiero ningún tipo de problema Vamos a ponernos esto por aquí Y por si acaso Vamos a tirar ya El Disolver De Gowther En muchas ocasiones No creo que sea lo más rentable Tirarlo en turno 1 Pero sí que es cierto Que como se ha juntado Una de las cartas De De nuestro querido amigo Monspeed Pues Sí que es bastante Es menos risky Hacerlo Porque fácilmente Podría sacarnos Una ultimate En turno 1 Ahora como hemos robado Bastantes cartas de Escanor La verdad es que estamos En una muy buena posición Y es que con estas dos cartas De Escanor Por no decir que simplemente Juntando la dorada Ya os digo yo Que one shoteamos A cualquier enemigo Sea verde Sea azul Sea rojo Sea del color Como si quiera inventarse Un color nuevo para el juego Escanor Con una carta dorada Rara es la vez Que no va a one shotear Al enemigo Que se ponga de delante Así que sin más Imagino que la carta dorada Es que no No me he fijado No os voy a mentir Estoy un poco Desfocuseado Pero imagino que la carta dorada Será del Gouzer No lo sé realmente Es que ha juntado cartas Debería quitarme al Gouzer De encima Supongo que me debería quitar al Supongo que me voy a quitar al Al Kio Porque ya de paso Estamos en ventaja de tipo Evito que me siga poniendo Ignites Que está también Bastante bastante bien Y obviamente Vuela una de las capacidades Ofensivas de los enemigos Monspeed No lo voy a menospreciar Porque Monspeed Pega unos auténticos Ostiones increíbles Y aquí viene Hoy parece ser que el destino Me sonríe gente Se vienen un par de doraditas Bastante gostosas Cuidado porque Monspeed Puede acabar fácilmente Esa dorada es de Monspeed No sé si esa dorada es de Monspeed Cuidado porque Puede pegarme Es que Monspeed Pega una auténtica barbaridad Me va a matar Es que lo de Monspeed No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno A ver A ver que hacemos ahora Supongo que Teniendo en cuenta Que vamos medianamente Stackeados Es seguir Utilizando a Derry De una forma Bastante Bastante ofensiva Que va a ser Intentar cargándose Al escanar de One Antes de que sea Demasiado tarde Es que ese Monspeed Pega mucho Yo me lo he encontrado Muy, muy, muy Poquitas veces El Monspeed Pero las veces Que me lo he encontrado Te pega Unas auténticas Palizas Es que escala muy fuerte Ese Monspeed Algún día lo utilizaré De hecho Tengo ganas de probarlo Con el Con el equipo Del Melioda Mogasalto Tengo bastantes Bastantes ganas De probarlo No sé si lo acabaré Haciendo Otra dorada Está teniendo mucha suerte También nuestro amiguito Ha juntado dos doradas Que tampoco soy yo quien Para hablar de suerte Pero Uf 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 Pues teniendo en cuenta esto Vamos a hacer un Un disolver de tres Porque me da bastante miedo La situación actual Pero sí que es cierto Que mientras no Vaya consiguiendo Más cartas de Derieri Más cartas de año De Derieri La partida está Prácticamente perdida Tiene una dorada De Gowther Y una dorada De Demonspeed O sea que tengo bastante miedo Por mucho que me ponga Ese bufo Me da bastante Bastante miedo Estar en esta posición Tenemos ahí una carta De Derieri Deberíamos ser capaces De hacer bastante daño Ahora vamos a quitar Tres sorbes De movimiento definitivo En el siguiente turno Pero se nos vienen Dos cartas doradas Seguramente Y eso es muy Pero que muy peligroso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Buah Aumento de estadísticas Aumento de defensa Menos mal que tenemos Una de las cartas De De nuestra querida De Vale Aguantamos bastante bien Es meternos otro de estos Quita una carta Quita una carta ¿Y yo por qué no sabía De la existencia De Semonspeed Prácticamente? Mirad que yo tengo Subido el rojo ¿Por qué ha subido el rojo? Por subnormal Me salió muchas veces En unos summons Y básicamente Pues Una carta decente Por favor A ver Miremos el lado bueno Es que Anor ya está perdiendo Los bufitos Ahora de hecho Puede parar A tomar por culo Vale Le vamos a quitar los bufos Importante ¿Cuánto nos vamos a curar? No lo sé Pero vamos a ponernos Esto Esto Y vamos a quitarle los bufos Tendría que haberle quitado Los bufos antes Soy bobísimo Recordad que la pasiva De nuestro Bowser Sigue escalando Ya tendremos al tope Y podemos estar Yo creo En una posición Relativamente favorable No, no, no Con esta vida ya Es que tiene dos cartas Doradas Es que la cantidad De rankups Que le han salido A este señor Han sido sencillamente Increíble La verdad Sencillamente increíble Aguantamos Ah, es verdad La pasiva La pasiva Se me había olvidado Totalmente Se me había olvidado Totalmente Pues mira Nos vamos a cargar Escanor No me la juego O me pongo Otro de estos ¿Seré capaz de matarlo? Yo creo que sí En este punto Debería ser capaz de matarlo Por favor Vamos Perfecto Estoy en campeón 3 Ya habréis visto Que no estoy tampoco En la posición Más aventajada del mundo Pero oye Lo mío me está costando Que voy muy pocho En tema de skins Insisto Mis personajes Uno de 6 Prácticamente todos Obviamente Hay carencias Hay bastantes Bastantes carencias Vamos a ver Que es lo que nos pasa ahora Vale Aguantamos bien Es que los escudos De 3 Se están notando También bastante Aguantamos Madre mía Pues menos mal Porque si no Oye Vale Tenemos un stun Eso me gusta Y ahora es Meternos un escudito Meter un stun Y maybe 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 Meter uno de estos Pues yo creo que ya la partida La tenemos ganada A pesar de Que partida más rara ha sido Rara vez he llegado A estas situaciones En estas partidas La verdad Pero no me esperaba Tantísimo daño Por parte del Monspeed Eso sí que os lo digo De verdad Oye Muy interesante esta partida Un equipo meta Contra un equipo off meta Que sería el suyo Que un equipo de Monspeed Kyo y demás Oye Me ha gustado bastante La verdad Y en general Bastante bastante Vamos con la siguiente Y a ver que nos encontramos No sé cuántas partidas va a haber No sé si ahora Dos o tres Teniendo en cuenta Lo que ha durado esta partida Igual Serían solo tres Yo imagino que con tres Será suficiente A ver si esta por lo menos Se hace un poquito más rápida Y a ver si logro de nuevo Subir a campeón uno Que es algo que tengo Pendiente Desde hace ya bastantes seasons Hacía un tiempo que Deje de jugar ya En PvP De hecho el Elite Ya sabéis que lo llevo Sin tocar como seis meses Fácilmente Aunque debería empezar A darle caña De verdad Debería empezar a darle caña Sobre todo cuando tenga Algunos equipos que me interesan más Aquí tenemos un equipo De Sariel El problema de estos equipos Es que por mucho que te cargues A Sariel Que suele pasar Y ahora pues obviamente Más que nunca El problema es que De cuarto Suelen llevar alguna carta Que también suele ser peligrosa De igual manera Yo creo que es La solución sencilla Que es quitarse a Sariel De encima Porque obviamente Sariel Es muy pero que muy peligroso Y no lo queremos En contra Así que Le tiramos un capón Le tiramos otro capón Nos lo quitamos de encima Y ya veremos Que es lo que nos sacan En cuarto lugar Pero empezar obviamente En esta situación Pues obviamente Es algo muy pero que muy beneficioso Tenemos a Cedris Azul Oye están saliendo equipos Bastante interesantes Que no lo suelo ver Por ningún lado En el siguiente turno No voy a tener ultimate Si no es capaz de hacer nada Vale sí Sí que es capaz de hacer algo Pero bueno Ahora le quitaremos el Vale perfecto Eh Majin Zoku Este no es Esta no es la guild de Titan Bueno Titan no sé Si ha dejado Grand Cross Global Creo que sí De hecho Pero bueno No voy a poder sacar ultimate Pero a ti tampoco Te voy a dejar De hecho ya sabéis Que tienen el debufo De la pasiva de la Derry Muy pero que muy interesante Deshabilitación de movimiento definitivo Que dura dos turnos Me flipa Es que esta combinación Es sencillamente Muy pero que muy buena Y vamos a ver Si somos capaces De cargarnos a Cedris Con una carta dorada Que como ha escalado ya Un turno de la ulti De la ulti perdón De la pasiva de Gouzer Es más que probable Ahí lo vemos Si es que Escanor Escanor y las doradas X X fucking D gente X fucking D Y en este turno Pues bueno Yo creo que ya Ha perdido totalmente Nuestro querido amigo Un rank a Pagouzer Rank a Pagouzer Cosa más rara Y ahora yo creo que lo óptimo Sería sacar ese Esa ultimate Podemos sacar las dos Así que de hecho Lo vamos a hacer Vamos a sacar la ultimate De Gouzer Vamos a sacar la ultimate De Escanor Pero ya en este turno Ya se acabó O sea se acabó De muchas formas Es totalmente imposible Ya que me remonte Todo mi equipo Está perfecto La única que ha sufrido Un poco Derriere Pero es la que menos Nos interesa ahora mismo De hecho no nos hemos llegado A poner ni siquiera un town Pero oye Si llegamos a poder pegar Con Derriere Incluso lo aprovecho Porque así le quitamos Los buffos de resistencia Que le hemos puesto A drol encima Vale Vamos a poder Perfecto Ya sabéis Es tan buena esta Derriere Precisamente por la cantidad De droles que hay en el meta Ya sabéis que con el town Se aplica un buffo De los azules Y con los buffos De los azules Los podemos quitar Con Derriere Así que lo quitamos por aquí Y Escanor Le suelta un capón Increíble Es que me encanta Este nuevo Escanor Me encanta Me encanta Me parece Súper Súper chulo Y hay que ver Si somos capaces De acabar ya con él Y nos pasamos Con la última partida Parece que no Nos va a hacer Aguantar un poquito más Lo que no sé Por qué se rinde No se rinde En esta situación Igual es un bot Maybe es un bot Wow Cuanto daño Ya veis que la Derriere Conforme va escalando La partida también Obviamente Fijaos que también Pega muy pero que muy fuerte Ahí estáis viendo Contra tipo una bronce Es bastante 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 daño Recordad Pasiva de Gouzer Si llevamos un personaje De cada raza distinta Vamos aumentando Nuestras estadísticas ofensivas En un 7% Cada turno Hasta un máximo De 35% Y eso implica Que nuestros personajes Al live game Pues pegan unos auténticos Capones Que no son ni medio normal Vamos con la última partida Del vídeo Vamos a ver Qué tal se da Y a ver si nos encontramos Con un equipo Que sea algo más meta Porque de momento A ver El Sariel sí que es cierto Que tengo entendido Que es bastante sencillo Para jugar y para subir Sobre todo si lo tienes mimado Que es capaz de prácticamente One-sotear cualquier personaje Del juego Lo de Sariel No tiene ningún tipo de sentido Pero no sé No me estoy encontrando Ese asalto Aquí lo vemos Este es el equipo Que quería yo ver De momento ganamos en CC Y este es el enfrentamiento Que me gustaría ver Y que me gustaría Por así decir Analizar Que es el complicado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar Russear ultimates Porque pegar En estas ocasiones Es bastante peligroso Vamos a ir haciendo Eso sí que sí Runcaps A Scanor Siempre que podamos Para intentar sacar Esas cartas doradas Recordad que tenemos A esa parte derecha De la pantalla A Meláscula Un personaje súper Súper molesto Recordad que si no Acabamos con ella primero Pues básicamente Vamos a hacer que Que Meliodas No se muera nunca Aquí Pues mira Va a sacar la ultimate Ha tenido suerte Que ha robado dos cartas De Meliodas Y que va a poder sacar La ultimate de él De hecho me molesta Eso bastante Pero bueno No puedo hacer otra cosa Lo que tengo que hacer aquí Es acabar con Meláscula Por mucho que me duela Es lo que toca hacer De hecho lo que voy a hacer Va a ser atacar con Meláscula Y quitarle los bufos A Meliodas Después de ponérselos No tengo claro De si es la mejor opción Porque también es cierto Que al atacar Voy a perder Estadísticas defensivas Ya sabéis como funciona Meliodas Es un personaje Increíblemente fuerte Para PvP Pero yo creo que es lo mejor Que puedo hacer ahora mismo Vamos a quitarle esas estadísticas Vamos a aumentarle eso sí La resistencia Y vamos a Bueno Por ese último golpe Que le hemos metido Pero por lo menos No tendría esa cantidad De bufos Vamos a ver Que sale de aquí Vamos a ver Que sale de aquí Es que todo dependrá Es que lo tiene bastante Mimado Que tiene las skins Yo creo que me parten Dos Es que teniendo skins Y todo Me ha partido En dos Me ha partido En dos Literalmente En dos Vamos a mirar Como está el nivel De esa ultimate La gente que pone Emoticonos En el PvP Simplemente No sé Me parece Me parece patética Vamos a A mirar Por si acaso Por los loles Bueno Te puedo stunear De por vida 5 de 6 Pues obviamente Se nota bastante Es lo que hay Pero bueno Esta partida la perdemos Contra un payaso La verdad La gente que Que spamea emoticonos Como del palo Ay que bueno soy Que malo eres tú Creo que no No entiendes Cómo funciona este videojuego Pero bueno Es lo que hay Nada más Me voy a despedir por aquí Me da rabia terminar Con una derrota Pero bueno Tampoco le vamos a dar Más vueltas Espero que os haya gustado Este video Espero que probéis El equipito Que imagino que bueno Que la mayoría de vosotros Estaréis jugando Cosas del estilo E insisto A ver si os puedo traer Más PvP Sobre todo centrado Un poquito más Es que en Elite Tengo serias carencias Porque me gustaría Traeros Mucha variedad de equipos Pero El problema es que No tengo los recursos Para subir todos esos equipos Tendría que para subir en Elite Hacer engraving A los personajes Que quiero utilizar Que obviamente Eso lo iré haciendo Poquito a poquito Y luego aparte del engraving También lo que tendría que hacer Es Hacer el Super Awakened Y para hacer el Super Awakened Necesito sumonear Y para sumonear Necesito diamantes Y para tener diamantes Necesito Visititas en este video Así que por favor gente De verdad No cuesta nada Suscribiros al canal Compartir el video Con vuestros amigos Y también Agradecería que le dieseis Un buen like al video Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!